He estado viendo muchas esferas, había estado viendo rombos, pero nada más, últimamente veo algo, no es precisamente como si fueran tipo cigarro, porque son más reducidos, más cortos, pero lo que sí creo y veo es que dependiendo de algo o de alguien, es el color, puede ser blanco o puede ser en color oscuro o negro. Hola amigos cosmonautas, buenas noches, hoy tenemos a un invitado muy especial al Skywatcher, Domingo Vargas, hola Domingo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, aquí andamos a la orden. No, pues gracias a ti por aceptar la invitación a este canal, este domingo, pues platícanos, vamos a comenzar desde el principio, ¿quién es Domingo Vargas? Uy, Domingo Vargas, no hombre, pues es una persona que desde hace mucho ha seguido el fenómeno OVNI, y te digo hace mucho porque, pues yo recuerdo y ya te lo mencionaba en alguna plática particular que tuvimos, que yo más o menos a los cuatro o cinco años, pude haber visto una nave nodriza cuando jugando en el patio con mis amiguitos, bueno, me llamó mucho la atención. De ahí, pues esto fue en mi pueblo natal, yo soy poblano precisamente, soy de la Sierra Norte de Puebla, en Huaxinango, ahí fue donde yo tuve esa primera experiencia, y posteriormente ya, este, después de los veinte años, llego aquí a Pachuca Hidalgo, y empiezo a tener algunos avistamientos, hasta la fecha, hasta la fecha, pero viene desde ese entonces, mi gusto por la ufología. Sí, entonces vienes de Huaxinango, oye, bueno, y tu primer avistamiento, ¿cómo fue? A ver, pláticanos tantito. Mira, al final, cuando eres niño, no tomas muy en cuenta lo que pasa, sin embargo, se te queda grabado en tu memoria, y yo recuerdo que cierto día, durante la noche en que jugábamos, en el patio de la casa, en una colonia, este, alejada del centro de la ciudad, había un poco de oscuridad, por lo tanto, se podía ver el firmamento, y recuerdo también haber volteado, volteado hacia arriba, y ver que sobre mí, a una altura, yo no, 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 no sé qué altura pudiera haber sido, pero, era tan grande esa nave, que pudo haber tapado el firmamento, en una gran porción, cuando a su paso, solamente se veía el contorno de las luces, de esta, y eran de diferentes colores, no eran de una sola, parecía foquito de, más bien este arbolito de navidad, o sea, fue muy, muy impresionante en ese momento, y, pues ya, posteriormente, yo no recuerdo nada más, eh, yo no recuerdo a qué horas acabamos el juego, ni qué pasó después, este, solamente me acuerdo de ese momento, eh. Pero, bueno, y el, el objeto este, ¿cómo era? Ah, bueno, mira. O sea, en fin, ¿era sólido? No, no, sí, 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 tan era sólido, que te digo que tapó, eh, las estrellas, o sea, en esa parte donde pasaba, no se vieron las estrellas, era, yo recuerdo como, si fuera una punta de flecha, ¿has visto la de Star Wars? Las, este, las naves esas enormes, eh, como puntiagudas, eh, tipo flecha, algo así, bueno, pues más o menos así, yo le, le, le calculo que pudo haber sido de ese, de ese tipo, obviamente, eh, también creo que, porque no emanaba una cierta luz o un color, pudiera haber sido negra, negra con muchas luces alrededor. Sí, porque, bueno, yo he visto objetos, fíjate que yo apenas fui a hacer una investigación de campo aquí, donde salimos cerca de Texcoco, pues nada, de lejos, te comento, vi un, un objeto en forma triangular, pero negro, o sea, negro total, o sea, es más interesante que posiblemente así lo hayas visto, ¿no? Yo te comento esto ya de rumbo a, a ciudad de, digamos, de Tlaxcala, por este rumbo, está, salimos aquí de Texcoco rumbo a, a Huamantla, está una desviación a, a Tlaxcala, pero mucho antes está un lugar arqueológico que se llama el Tecoaque, y yo ahí, fue donde vi una, pues un triángulo flotando, pues, pero negro, ahorita que me estás comentando de, de este objeto que viste, pues posiblemente, pues haya sido, no el mismo, ¿no?, pero algo, algo parecido, y fíjate que interesante, ¿no?, porque de Puebla, yo me he dado cuenta, del Distrito Federal, a Veracruz, a Jalapa, todo ese rumbo, se han visto, este, regularmente objetos triangulares, pocas esferas, si se han visto, son, se han captado, son traslúcidas, yo, de hecho, ahí en la página, este, yo, Fuanergie, tengo dos, dos videos de Huamantla, precisamente de esferas, este, traslúcidas, y ya más para, este, cerca de la Malinche, Veracruz, todo eso se dan los objetos romboides, no sé si tenga que ver la zona, o no sé qué esté pasando, pero, pues sí, me sorprende que este, este objeto, de hecho, tú lo viste en Puebla, ¿no?, Sí, 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 fíjate que, fíjate que, sí creo que, dependiendo del lugar, es el tipo de objeto, por el cual puedas observar, porque, por ejemplo, vemos a Gabo, a Gabo en Guanajuato, él tiende mucho a ver cilindros. Sí, regularmente ha grabado mucho cilindro. Exactamente. Entonces, sí, sí, entonces creo que sí, sí, perdón, dime. Te comento, de hecho, este, no tiene mucho que, en su, su grupo de WhatsApp, acaba de subir unos, unos cilindros, creo de ayer o antier, o sea, es increíble, ¿no?, un día le estaba preguntando, le digo, bueno, ¿y cuántos videos, fotografías tiene?, le dice, pues no sé, pero como unas 10 mil, digo, 10 mil, le digo, sí, dice, sí, de hecho, para documentar esto, se me hace medio increíble, le digo, pues, bueno, eso es mucho, o sea, y puedes tener razón en cuestión de que, de acuerdo a la zona, son los objetos que se ven. Sí, fíjate que sí, este, yo le he estado analizando, eh, cuando hacen ellos su presentación, cuando presenta alguien su trabajo de observación, y me doy cuenta que están focalizados en ciertas zonas, es decir, por ejemplo, yo aquí en Pachuca, eh, había, yo he estado viendo muchas esferas, había estado viendo rombos, eh, pero nada más, últimamente veo, eh, algo, no es precisamente como si fueran, eh, tipo cigarro, porque son más, este, más reducidos, más cortos, pero lo que sí creo y veo es que dependiendo de algo o de alguien, es el color, puede ser blanco o puede ser en color, este, oscuro o negro. Entonces, eh, algo tiende a pasar ahí, este, con relación al lugar o con la energía que se percibe. Pues sí, regularmente, yo también soy un convencido de que eso puede pasar, ¿no?, de, de acuerdo a la, a la energía que tengas, es el objeto que, más bien que se te muestra, ¿no? Oye, bueno, ¿y qué opinas de los objetos que, en los que, cuáles? Entonces, este, mira, para entrar, este, en contexto, te voy a platicar. Yo un día, este, alcancé a ver un objeto, aquí en tu pobre casa. Lo único que tenía en la mano era un celular, entonces, me, según yo, me, lo veo que está arriba de la casa flotando, no sé, una altura, no, no muy alto, eh, créeme que, como unos 100 metros, si es mucho, digo, se olvide, aquí el celular se lo va a captar. Ajá, sí. Y empiezo, empiezo a grabar, empiezo a grabarlo, según yo, y sale todo, sale como me subo a la azotea, como lo empiezo a enfocar y todo eso, hasta un pedazo de tinaco que me estaba, me pasé rápido, pero el objeto nunca salió, o sea, ¿qué, qué opinas de, de ese tipo de acontecimientos? Pues es que, eh, yo sí siento como que captan todo, ¿no? Desde que te pueden decir aquí estoy, o te pueden, pueden huir de ti, eh, se pueden ser visibles, se pueden ser invisibles, son muchos factores. Eh, a veces me he dado cuenta que en lo personal, eh, por ejemplo, yo tuve cierto tiempo una veda de captura, porque no agarraba yo nada, pero nada. Entonces se me hacía muy raro el por qué, este, yo no lo podía hacer cuando estuve continuamente día a día tomando fotografías. Y creo que tiene mucho que ver, eh, tu estado con el ánimo, tu mentalización, tu energía, eh, el momento, la hora, o sea, creo que cuenta todo. Hay, hay cierta hora en las que sí los puedes ver. Yo, por ejemplo, si salgo ahorita, no voy a agarrar nada, eh. Eh, no me funcionan a mí como tal las observaciones nocturnas. Me funcionan más, eh, entre un lapso de, ¿qué te gusta? De las once a las tres de la, de la tarde. Porque de ahí, te juro que no agarro ninguno, eh. Fíjate que esto sí, sí, sí te creo que puede hacer este por, por lapsos. Mira, a mí, ¿sabes qué me ha pasado también? Este, que yo no he grabado así de noche objetos, nunca he captado. De hecho, apenas este, de hora que estuve en Puebla, el día de lunes fui y también, en la noche vi como una esfera roja pasó, pero alto, o sea, yo vi un avión que pasó y dije, no, digo, pues aquí viene una, y sí, haz de cuenta, pues esa sensación que sientes ahorita, y sí, ya iba una esfera roja, iba muy alto. De hecho, saqué una cámara que llevabas una candy can de mano, dije, no, pues con este, no, no se vio nada. Pero nunca yo he captado objetos de noche, fíjate que regularmente son de día, y lo que comentas, pues tienes razón, no sé si sea para todas las personas, o, o nada más para ti, o en mi caso para mí, que yo de día no, no he visto, pero no he podido grabar. Sí, fíjate que este, a mí me han dado oportunidad en algunas ocasiones de poderlos ver pasar. Tengo grabaciones de objetos, este, en movimiento, en movimiento, este, casi todos son, tal vez un tipo discoidal, este, y creo que apenas encontré un Ebony, pero casi la mayoría y la diversidad de los objetos que yo he captado han sido en imágenes, en fotografías, pero son fortuitas, es decir, que yo de 40 fotografías, tal vez una o dos tenga yo éxito en la captura. Desgraciadamente, bueno, yo no cuento como, como algunos otros de nuestros compañeros con grandes cámaras, pero con el celular, o sea, con lo que alcanzo a ver con el celular, o a grabar, o a, este, a fotografiar, creo que tengo por ahí una gran variedad de, de objetos, y algunos que desgraciadamente no, no pude, este, haber tomado, porque en ese momento no tenía yo el, el medio, ¿no? Pues sí, mira, este, también pasa esta situación, estaba un día platicando con, con Gabriel, con Gabo, le digo, oiga, bueno, ¿qué pasa? Ahorita que usted tiene una cámara muy potente, usted le llama hasta la Kraken, algo así le puso. Algo así. Sí, algo así, este, dice, mira, yo no sé qué pasa, pero desde que tengo esta cámara y tengo más alcance, que estos objetos como que se alejan más, y dice, y es posible que, pues que ellos tengan esa sensación o, o perciban que los puedes grabar de lejos, por eso se alejan, dice, porque yo he sabido de gente que con un simple celular los graba cerca, le digo, sí, es un hecho, digo, yo he, he visto muchas personas que llegan a grabar este con un celular, con un simple celular y, y cerca, eh, objetos, cerca, y le digo, entonces tendrá que ver eso, dice, pues posiblemente, entonces lo que comentas, Domingo, pues sí, es posible, ¿no?, porque te ha tocado que con un celular, una cámara muy pequeña, has tenido buenas evidencias y créeme que la última que me compartiste, pues está increíble, como te comento, yo alcanzo a ver ahí en esa fotografía un, pues un discoidal, o sea, hay que hacerle más análisis, más este, como te puedo decir, pues ver este, qué filtro le podemos poner y órale. Sí, mira, a veces hay algunas piezas en cuanto a imagen que les puedes aplicar cualquier filtro, pero hay otras que son muy obvias, hay otras que son muy obvias y, este, esas pasan derechito, entonces, a veces sí, bueno, me entra la curiosidad de poder tener una mejora, este, aparato para poder captarlos, pero también siento que el tener una gran cámara también te imposibilita un poco para ser tan rápido como quisieras para poder captar algo, ¿no? Entonces, en objetos fijos es muy buena, pero también tienes que tirar disparos por todos lados para tratar de captar algo, a menos que sea algo visible y que esté fijo en un punto, entonces sí te sirve mucho, pero de ahí, bueno, no sé mis compañeros como, como le estén haciendo, pero siento que sí es un poco medio complicado. En cambio, un celular lo puedes manejar y manipular como, como tú quieras. Obviamente, pues, el zoom no es tan vasto como para llegar a tan larga distancia, pero sí logras captar el objeto. Entonces, a veces tiene sus ventajas y sus desventajas el tener una gran cámara, ¿no? Pues sí, sí, tienes, sí, como comentas, tiene sus desventajas y sus desventajas. Este, pues, una pregunta. Domingo, este, ¿y tú te crees un contactado o sientes que eres un contactado o o simplemente? Bueno, ¿qué opinas, dices, de esta pregunta que te hago? Mira, hay que analizar bien la palabra contactado, hay que analizar la palabra abducido, porque para saber la diferencia entre uno y otro, sí, es bien importante para saber realmente lo que te está pasando. Yo no podría contestar ninguna de las dos, solamente te diría una cosa. O sea, hubo mucho tiempo en el que cuando yo mentalizaba algo, es decir, el encuentro para poder tomar un objeto, este se hacía presente. Esto se llama contacto mental. La vez que yo salí afuera a la jardinera para poder captar algún objeto de la misma manera que lo hago siempre, un objeto del lado izquierdo salió y se posó arriba de mí, estuvo bamboleando durante unos segundos y se fue. Entonces, ahí para mí hubo un contacto mental, es decir, ellos están pendientes de ti, de lo que estás pensando, por eso te digo que tiene mucho en cuenta tu estado de ánimo, tu energía, que en ese momento tú tengas. ¿Cómo le llamaría yo a ese contacto? Contactado, ¿no? Sí. Ahora, la otra, si es que Luis Alcaraz llega a ver este video, no me va a dejar mentir, cuando hicimos un ejercicio Tijuana, Pachuca, con diferencia de dos horas en cuanto al tiempo, es decir, que mientras Luis estaba a las doce, yo estaba yo a las dos de la tarde en Pachuca, hicimos un ejercicio de tomar varias fotos a la misma hora, en ese mismo momento en el que lo íbamos a hacer, y después íbamos a analizar las imágenes. Al final de cuentas, los dos tomamos un objeto. Después de que Luis me había comentado que durante mucho tiempo no había tomado un objeto, no había captado nada, que inclusive, él lo dice en broma, hace una barbacoa cada que lo hace, cada que capta algo, bueno, pues ese día se sorprendió también, ¿no? Entonces, sí se puede hacer ese contacto, se puede hacer ese contacto con estos seres, no sé si negativos o positivos, porque también hay que también checar qué tipo de seres son los que pudieran estar cerca de ti, pero serán esos encuentros, y bueno, ya lo, ya lo he visto, lo estoy, este, testimoniando de alguna manera, y este, ese es el resultado. Sí, fíjate que interesante, ¿no? Porque he sabido, he sabido de muchos, pues ya de contactados, ¿no? Que ellos se hacen, o se dan a conocer como contactados, en este caso el señor Sixto Güell, este, Pax Güell, sí, él dice que primero, este, preparaban el contacto, este, con un, con su grupo, pues iban, este, a ciertos lugares, ¿no? A preparar el contacto, y, y sí llegaban, o sea, ellos no sé qué tipo de ejercicios hacían, yo sé que uno era la meditación, ¿no? Para ellos les funciona así, que él comenta que, pues él empezó por medio de psicografía, ¿no? Pero, o sea, hay diferentes, ¿no? Yo he sabido de personas que, que el contacto luego es muy directo, o sea, no es primero que te vayan preparando, simplemente hay personas que llegan y, aparentemente, entre comillas, personas que llegan y les dicen así, literal, oye, pues yo, o sea, soy un extraterrestre, me gustaría ayudarme para lo que ven, la, re obvio que hay gente que, no, este cuate, no sé quién sea, pues de modo, y hay gente que los va preparando, poco a poco, por medio de sueños, que es la, uno de los primeros, yo, yo, bueno, quiero, quiero pensar, ¿no? En este, en este, en este andar, he aprendido que, que cuando quieren preparar, han contactado, cuando los prepararon, hay muchos que son fortuitos, ellos dicen, porque llegué a un lugar y estaba una nave y ya los contacté, pero no, en realidad te pones a analizar, y investigar, hacerles preguntas, y llegan a, llegan a esta conclusión, es que antes soñaba yo esto, o sea, los fueron preparando primero por medio de sueños, quiero, quiero creer que es así, no sé, en tu caso, cómo haya sido, si fue así, o, o cómo fue. Mira, yo recuerdo, había un sueño muy reiterativo, yo estando en un sueño, en un bosque, en un bosque, y arriba, por, arriba de las copas de los árboles, había, había un platillo, subroglador, un discoidal, con luz, pero era un sueño de hoy, mañana, pasado, y varias veces. Otras, donde a mí me muestran el universo, muchos dicen que no existe el universo, pero el, el que me mostraron a mí es tal cual, eh, lo conocemos, eh, hagan de cuenta que yo estaba yo sentado frente a una pantalla IMAX, esa es donde se ve, este, explícitamente, eh, todo, y el universo, se veían constelaciones, estrellas, soles, todo, o sea, pero era un momento tan relajante, que yo nunca pensé, eh, en tener miedo, ni nada, ni mucho menos, sino que era un momento tan plácido, el estar viendo todo eso, y bueno, pues, eh, de ahí, pues, son, son otro tipo de sueños, que, este, son meramente, eh, premonitorios, tal vez, o, este, o, no sé, pero eran, sobre otros, otras situaciones, en el planeta. Sí, como tipos mensajes, ¿no? Más o menos. Sí, fíjate que, este, en varios sueños, yo he visto, en una tarde muy oscura, con nubes muy, muy densas, el que meteoros los atraviesen y caen, caigan en la tierra, entonces, eso, pues, sí, me, me, me inquieta un poco, pero también he visto tsunamis, he visto, este, bueno, más bien me he visto correr, eh, buscando altura en una montaña, y con las olas y el agua de atrás de mí, ¿no? Entonces, este, pues, quieren decir muchas cosas, ¿no? De lo que ya muchos han estado hablando de posibles futuros, eh, no sé realmente si son solamente sueños, o son, este, sueños premonitores, de aviso, ¿no? Pero, bueno, ahí están. Pero, de esos sueños, es obvio, ¿no? Porque, en este caso, te ha de pasar a ti, hay sueños que son para, para compartir, en este caso, para diferentes personas, y ha de haber sueños para ti, especialmente, ¿no? Que son sueños que te mandan este tipo de mensajes, pero, son personales, obvio, ¿no? Porque yo he sabido de mucha gente que así, que así, así sucede esto, es igual en tu caso, o simplemente son sueños que, que te llegan, o sea, premonitorio, se puede decir. Mira, todos tenemos una misión, eh, y si la tenemos bien, eh, conocida, y bien entendida, eh, creo que nuestra misión es alertar, nuestra misión es comunicar, nuestra misión es compartir. Entonces, eh, cada vez que yo tengo un sueño, que probablemente pueda ser real, yo lo comparto, con ese riesgo de que, eh, pues mucha gente lo tome a broma, mucha gente lo tome a, este, a juego, ¿no? Pero tan es así que, en el sismo de dos mil diecisiete, por ahí de septiembre, eh, yo soñé dos meses antes, eh, la caída de, de los edificios, por un, este, un sismo, yo me dediqué a compartirlo, a, a publicarlo en, en mi grupo, y posteriormente sucedió. Bueno, el segundo sismo, el segundo sismo que fue casi inmediato, el otro, un martes, este, yo de fechas no me acuerdo muy bien, pero ese, ajá, ese, ya después del primer sismo me dediqué mucho a analizar los sismos en el mundo, eh, la densidad, más bien, eh, la intensidad, la continuidad, el lugar, eh, el tipo, eh, la frecuencia, y sobre todo, ¿sabes qué? El efecto, porque hay un efecto que se le llama efecto campana, porque bueno, al menos así lo determinamos, que suena en un lado y resulta en otro. Es decir, que la onda, eh, de, de, de fuerza de choque, atraviesa todo el planeta, en el sentido contrario, internamente, y va a dar al otro lado del planeta, y se ha visto que, que ha sido así, que por ejemplo, tiembla en Perú, y al rato ya tembló en Indonesia, ¿no? Entonces, ese es el efecto que nosotros en un momento dado determinamos, le llamamos campana, ¿no? Eh, ese sismo, el segundo sismo, lo determiné con apenas, eh, día y medio, más o menos, te comentaba yo en una ocasión anterior, yo lo platiqué en familia, eh, un domingo, para decirles, eh, que estuvieran preparados, porque iba, iba, iba a haber otro sismo, eh, pasó el lunes, el martes, a la una y fracción, y vuelve a, a temblar, ¿no? Entonces, creo que siempre trato de, de comunicarlo, para que, este, la gente lo tome en cuenta, por lo menos, ¿no? Estén pendientes y estén preparados. Pues sí, fíjate que, qué interesante, ¿no? Este, y ese fue el último sueño que tuviste, o, sí, porque en este caso, se cumplieron, o sea, es obvio que fueron premonitorios. Fíjate. Sí. Eh, apenas hace unos meses, hubo otro sismo. Te vuelvo a repetir, yo de fechas no me acuerdo, mi memoria es muy corta, pero, ese sismo, este, que fue por la tarde-noche, no me acuerdo la intensidad, pero, yo lo, lo publiqué media hora antes, y está registrado en mi, en mi página, en mi grupo. Entonces, a veces te llegan esos pensamientos, de aviso, eh, y los tienes que, que compartir, porque esa es una tarea en la que tú tienes, eh, encomendada. Y así lo he estado haciendo, cuando me llega algo, yo prefiero equivocarme a, a que pase algo, ¿no? Pues, sí, como decimos en México, sobre advertencia, pues, ¿qué hacemos, no? Este, eh, mira, se ha hablado mucho últimamente de un meteorito, no sé si has, si has escuchado, mira, con varios contactados, yo, y gente que tiene sueños premonitorios, hablan mucho de un meteorito. ¿Tú, no te ha llegado algún mensaje sobre esto? Eh, si te digo que el último sueño fue ese, donde los meteoros, eh, en bolas de fuego, atravesaban las nubes y caían al suelo, eh, creo que es un aviso, ¿no? Sin embargo, eh, hay dos posibilidades. Una, se habla mucho de Nibiru, es un planeta que, antes de su llegada, tendría que llegar una lluvia de meteoros, que van, eh, conjuntamente en su movimiento, este, orbital. Y la otra es, eh, al parecer, Apophis, que es un meteoro que pasa cada ciertos, este, años, por lo regular, este, llegaría por ahí a pasar y rozar la Tierra en dos mil veintisiete. De ahí regresaría en el treinta y seis, cuarenta y cinco, y así nos vamos, ¿no? Eh, realmente la distancia, eh, en que Apophis, en este caso, este, llegue a pasar a la Tierra, pues, relativamente es, eh, no es muy cerca. Entonces, es, se ha hablado mucho de un meteoro, le ponen números y le ponen letras, pero todos, afortunadamente, han pasado por fuera. Eh, y por otra parte, yo sí creo que hay alguien que nos cuida. Yo sí creo que hay alguien allá afuera que no está permitiendo que, que caigan, eh, meteoros de gran, de gran tamaño. Ni siquiera, eh, ya la ciencia, los investigadores creen que en Yucatán haya caído ese, ese gran meteoro, ¿no? Que extinguió la, la humanidad, o más bien a los animales en ese momento, ¿no? Entonces, eh, hay algo por ahí. Sí, sí, es lógico, ¿no? Porque te imaginas, este, eh, sabemos que el planeta, pues, está en conjunto con, con una otra serie de planetas, ¿no? Y, al mismo tiempo, nuestro sistema se va expandiendo, ¿no? O sea, se está avanzando en el universo y tiene que haber, este, por ahí, este, fragmentos grandes, chicos y medianos. Y no es lógico que, pues, ya en tantos años, pues, no, no impacte uno grande. O sea, es algo, es algo increíble, como pareciese, que, que en realidad nos están cuidando. O sea, y, y tiene algo de lógica, ¿no? Lo que comentas, ¿no? Sí, acuérdate, ah, por ahí en, eh, a principios creo que de, del siglo XIX, el meteoro supuestamente de Tuguska, ahí en, este, en Siberia, no sé, por ahí, en esa parte, que quemó muchas, este, miles de, este, de hectáreas o kilómetros, no sé cuánto haya sido, que realmente acabó con, con todo lo que había ahí, ¿no? Pero también se habla de, de otro, otro motivo que no fue precisamente un meteoro. Entonces, eh, por ahí hay algunos, este, temas todavía por investigar. Sí, realmente eso es lo que tenemos que hacer nosotros, este, meternos a investigar y, como siempre digo, documentarte, analizar, buscar y, y, pues, no hay de otra más que, si quieres llegar a una verdad, cual sea que sea, tienes que, primero, indagar, preguntar, investigar y, al último, este, compartir información, porque a lo mejor alguien tiene otra, otra teoría, ¿no? Y, pues, es buena, ¿no? Y, sería, es válida, ¿no? Recibir, este, este, comentarios, ayudas, este, y teorías de todas las personas, ¿no? De sea quien sea. Y, solamente así vamos a llegar a una conclusión que, a lo mejor, no es la, la correcta, ni, pero sí es la deseada que queremos, ¿no? Y, como te comento, a lo mejor no es la correcta, pero, pues, hasta ahí vamos y, y partir de ahí para, para, pues, para llegar a un buen, dictamen, según nosotros, ¿no? Habrá quien sí tenga, nos, otro punto de vista, nos dé, no, mira, sabes qué, váyanse por acá y, por ahí le iremos, ¿no? Pero, por lo mientras, documentarnos, ¿no? Mira, yo tengo esta pregunta de, este de metero, porque, yo escuché apenas una, a unos contactados, de hecho, este, hay, este, creo con Johanna Andrés, por ahí salió una persona que, que también dan hasta una fecha y coincide con el 2027, no sé, si, quién les esté dando mensajes, porque hay que tener cuidado, ¿no? Con quién contactan, ¿no? Porque no, no siempre es con extraterrestre, puede ser este con ángeles, hasta con demonios, ¿no? También hay que tener cuidado de ese tipo de mensajes. Es correcto, es correcto, es correcto. Mira, a veces nos metemos tanto en el fenómeno que no nos damos cuenta hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, generalizamos, contactado, generalizamos, abducido, generalizamos seres extraterrestres. Como conocemos bien, bueno, pues hay muchas clases, muchos, este, mucho tipo de seres, ya sean terrestres, extraterrestres. Hay algunos que son intraterrenos, otros que son, este, de las galaxias, ¿no? Por decirlo así. Pero creo que englobamos, englobamos muy bien esa palabra, ¿no? Seres extraterrestres o seres de otros planetas, ¿no? Realmente necesitamos saber las razas, o por lo menos tratar de saber cuántas razas podríamos conocer, qué tipos de razas son benévolas y cuáles no, qué tipos de razas son las que tenemos en la Tierra, ¿sí? Sobre la Tierra, bajo la Tierra, ¿sí? Fuera del planeta y en espacios lejanos, ¿no? Entonces, a veces hay que ir más allá de solo imágenes, hay que informarnos, hay que investigar, hay que documentarnos, porque es bien fácil ver unas luces en el cielo y emocionarnos, ¿no? Y dar por eso que todo es el todo. Y realmente pudiera ser apenas si un alfiler de algo tan grande, ¿no? Entonces, creo que hay muestras, sí, nos muestran mucho su presencia, pero hay que ser pacientes también. Sí, sí, tienes razón, este, no porque veamos alguna luz, este, por allá, puede ser que nada más la pura luz, puede ser, este, como comentas, la punta de algo muy grande, una nodriza, lo que sea, o simplemente es lo que conocemos, ¿no? Como caneplas, ¿no? Este, sí, mira, muy interesante tus puntos de vista, y yo me quedo con lo que comentas, ¿no? Hay que saber diferenciar entre tipos de razas, ¿no? Porque sabemos que ha habido ocasiones de abducidos que no les ha ido tan bien, ¿eh? Hay unos que les ha ido bien y otros que simplemente, pues, pues no, quedan dañados psicológicamente, pero mucho, ¿no? Y hay personas que psicológicamente, pues, ni cuenta se dieron hasta que les dan una, hacen una regresión hipnótica, es cuando se llegan a dar cuenta, pero hay personas que, por medio de, que llegan a tener marcas en las manos, en la nariz, este, por experimentación de estos seres, pues, y bajan con una serie de radiación en el cuerpo, pero enorme, ¿no? Yo he sabido que hay personas que les ha ido mal, y hay seres, este, que aparentemente les han, este, curado, este, enfermedades ya hasta, pues, de todo tipo, desde congénitas hasta adquiridas, que esas que les llaman, este, por, por exceso de algo, ¿no? Que les han curado, los han sanado de algo, también es, pues, yo he sabido de ese tipo de personas, ¿no? También tener cuidado, porque yo he escuchado de gente que dice, no, yo he sabido de una nave, yo me acerco, pero hay que, hay que tener cuidado, la precaución, las precauciones más, más que se pueda, ¿no? Porque no, porque las vean, uno le va a correr y subirse, ¿no? Hay que ver primero cómo bajan, quiénes son, no lo sabemos, ¿no? Pero con el simple hecho que veamos un humano, o alguien parecido a los humanos, pues, dice uno, por ahí, si tengo mucha gana, pues, de lejecitos, ¿no? No correr casi prácticamente a abrazarlos, porque no sabemos cuál es su intención, ¿no? Fíjate, eso es lo que decimos, es bien importante. Cuando tú creas esa ansiedad por conocer a lo desconocido, sin informarte, sin evaluar riesgos, tiendes a cometer ese error, a recibir lo que haya, a recibir lo que te den o lo que venga. O sea, y no, lo primero que tienes que hacer es, pues, saber que hay tipos buenos y malos, ¿no? Como en todos lugares. Pero también a protegerte, a protegerte tú mismo con tu energía. Es decir, si tú eres como una esponja, tú puedes captar energía positiva o negativa, dependiendo de tu estado. Pero, ¿qué pasa? Ah, bueno, yo quiero recibir solamente lo bueno. Yo lo malo lo retiro. No quiero su presencia. No quiero que me envuelva. No quiero encontrármela. Quiero recibir solamente energía positiva. Si yo llegara a tener un encuentro que sean con seres positivos, seres de luz, seres evolucionados positivamente. Pero, ¿qué pasa? Exactamente como dices tú. Muchos dicen, ah, pues yo, sí, cómo no, si llega un ovni y baja un extraterrestre, yo me voy, ¿no? Pero realmente no sabes ni lo que dices. Porque no sabes qué tipo de seres son los que te van a tocar de acuerdo a lo que tú estás pidiendo. Porque acuérdense que la mente, para esos seres, es un megáfono, por decirlo así, que ellos lo escuchan. Tú lo piensas, ellos lo escuchan. Lo escuchan, lo sienten. Entonces, creo que ahí tenemos y debemos de tener cuidado. No es tan fácil como parece. No, es muy complicado, ¿no? Y también, este, pues comentarle a los que lleguen a ver este video con casualidad, pues que luego los llegan a ver, este, en cualquier plataforma y se enganchan, este, les interesa la plática y se empiezan a verlo, ¿no? Este, comentarles que, pues que tengan mucho cuidado, ¿no? Porque recuerden que nosotros somos co-creadores y creemos que va a llegar, este, una nave llega, simplemente llega, porque lo estamos creando, ¿no? Somos co-creadores y también hay que tener cuidado de lo que pedimos, porque por ahí dicen que todo lo que... Usted cuando hace al universo un pedimento, por obvias razones, va a llegar un merecimiento, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado con qué pedimos, ¿no? Porque si no se imagina, parece que tener mucho cuidado. Sí, fíjate que sí, es real eso. Bueno, yo, tenemos cercanamente el caso de un compañero donde se dedica a buscar mucho a un ser que ya se lo encontró y que ya vio que no es nada bueno y que pudo haber causado mucho daño, ¿no? Entonces, el ser testarudo, el ser necio para seguir investigando en lugares y en sitios y personajes que no nos conviene por energía, por todo, por poder, entonces yo creo que lo mejor es retirarse a tiempo y buscar otra cosa, ¿no? Pero, pues, así que ya lo dejamos en cada quien, ¿no? Es cierto el llamado que haces, el de, pues, pensar bien lo que queremos hacer para que no vayamos a tener algún susto de más. Sí, regularmente, mira, este, como te comento, pues, sabemos que la mente es fuerte, poderosa, ¿no? Y estos, y estos, estas entidades, pues, nomás están a la expectativa, ¿no? Este, de qué pedimos y qué queremos, ¿no? A lo mejor, este, se están presentando ahorita, es una oleada la que se está soltando en todo, en todo el mundo prácticamente, ¿no? Cada vez más. O sea, no sé si sea porque mucha gente esté pidiendo esto, ¿no? O es el momento de que se presente, ¿no? O sea, no, ahí sí no entiendo por qué esté pasando, ¿no? Y te aseguro que cada quien va a dar su punto de vista y, pues, ahí va a quedar, ¿no? Porque muchos estarán de acuerdo y muchos no, pero, o sea, sí funciona como te comento, ¿no? Somos co-creadores y si creemos algo, pues, se concreta. Y si le pedimos al universo, pues, llega, o sea, pedirle, pues, lo que quieras, ¿no? Pero hay que tener cuidado qué pedimos y cómo y cuándo, porque hasta eso, ¿eh? Hasta eso. Luego, yo he escuchado de gente que dice, no, 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 cómo me gustaría que esto, que lo... Y se les concede en el momento menos que ellos lo esperan. Dice, no, pero es que ahorita no quería esto, que no, por fin. Y luego inconscientemente hay personas que piden hasta, pues, no sé, que les vaya mal inconscientemente. No, o sea, y se les... ¿Cómo te puedo decir? Negativamente y también se les concede, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que piensa uno, ¿no? También y pide. Este... Domingo, yo me quedo con una pregunta también. Cuando tienes la percepción o sientes que vas a ver estas entidades o captar, algo te avisa, o sea, cuando has grabado los videos, algo te avisa en tu interior o cómo funciona, ¿recibes información o cómo funciona esto? Fíjate que es este... hasta cierto punto extraño. Las veces que yo he podido captar un objeto es porque me llevan la vista hacia ese lugar. Es decir, por ejemplo, todos nosotros los que estamos en esto tendemos siempre a levantar la vista buscando algo, ¿no? Pero llega el momento en que a ti te dicen voltea hacia allá. Y tú lo haces. O sea, no es tanto el que en la mente te digan voltea hacia allá, sino tú mismo, este... de una manera natural tú agarras y volteas a ese punto y en ese punto va pasando algo. O sea, no sé si la voz sea tan interior que no la escuchas, pero es así. El de que tú... ¿cómo se llama? Voluntariamente volteas hacia ese lado pudiendo voltear a cualquier otro lado y ves ese lugar exactamente donde va pasando esto. como si te digan ¡Ey! Aquí estoy. No, o posiblemente sea lo que comentas, ¿no? Tanto ya estás acostumbrado a que te avisan que para ti ya es normal. Ah, pues tengo que voltear para allá y voltear así. Posiblemente también sea eso, ¿no? Es correcto, sí. Sí. Oye, ¿y cuál fue el avistamiento que más te haya impactado? Que digas, este sí se me quedó para siempre, ¿no? Nunca lo voy a olvidar. No, pues ese, mira, el día de la jardinera, que es el día en que se puso arriba de mí, era un objeto blanco, tipo boomerang, un boomerang que se bamboleaba. Así. Haz de cuenta como si fuese una estrella de mar de solamente dos brazos. tenía esas, este, perturbancias de bolitas. Y el, las puntas iban hacia adelante. Así. Estuvo un rato ahí arriba de mí, yo tratando de, de captarlo con el teléfono y de repente, ¡chum! Se fue. se me quedó muy marcado, se me quedó muy grabado por ese contacto mental que ahora entiendo que hay con ellos. Sí. Te diré que esas, esas imágenes, perdón, antes de que, este, termine, esas imágenes quedaron en color gris, veladas. No hubo imagen, no hubo color, no hubo, hubo nada. Fueron tres o cuatro imágenes que fueron grises totalmente. Híjole, pues no, pues sí, está increíble. Fíjate que, pues no sé ni qué decirte, porque yo he sabido también, como te comento, de muchas fotografías, en mi caso también me ha pasado, ¿no? Que yo hago también esto, cuando voy a algún lugar y tienes algún tipo de presentimiento, pues tomas fotografías, ¿no? Este, unas cinco, seis, diez, quince, hasta veinte. Y hay unas que, pues salen grises, o sea, y en el celular cuando la revisas, salen grises, salen negras o simplemente como encimadas, no sé si te ha pasado ese caso, que me parece como, como si estuviesen encimadas. Una de otra. Pero no, o sea, no siempre, ¿no? O sea, se me hace raro. En este caso, te hayan salido, este, este, pues, veladas, o sea, está increíble. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que, este, yo cuando revisé las imágenes, después del momento, netamente grises, ¿eh? O sea, realmente no había nada que, que, este, obtener de ellas. Sí, pues, está, está increíble esto. Oye, y bueno, y cómo ves a futuro, el, a un futuro muy corto, el aceptamiento ya, que acepten bien el fenómeno, digamos, los gobiernos de, de, vamos, este, ya del planeta, ¿no? Porque Estados Unidos ya está empezando a sacar desclasificación, este, sabemos que uno de los pioneros fue España, es, te acuerdas de Francia, también fue de los primeros que, si te acuerdas, llegas a recordar, fueron de los primeros que empezaron a sacar desclasificación, ya después sabemos aquí en América, pues, Chile, Perú, todos esos, más Chile, ya desclasificación, este, vamos a hablar gubernamental, aquí en México, pues, por, solamente por investigadores que han llegado a sus manos casos, ¿no? que nos han dado a conocer, el único desclasificación, yo recuerdo, de las esferas de, sí, ¿te acuerdas de las esferas de, de la Sedena? De la Sedena, sí, fueron las mismas que vieron, este, en playa, pero en el mismo objeto, nada más que obviamente, las vieron desde el aire, Sí, sí, pues, así, así pasó, este, yo recuerdo de esa situación aquí en México, ¿no? No sé, en, en otros países, este, cómo, cómo vaya a suceder, ¿no? Ahorita en la actualidad, ¿tú cómo visualizas este, esta aceptación? Te voy a decir cómo está el asunto, he estado investigando, es que, parte de la ufología es la investigación, Sí, es la investigación, es el escuchar, eh, otros, otras opiniones, como bien dices, otros investigadores, eh, ver lo que te sirve, lo que no te sirve, ¿no? Pero también, eh, investigar sobre tecnologías, investigar sobre, eh, más bien, conspiraciones, investigar, eh, sobre armamentos, y te voy a decir por qué, yo sigo mucho a, eh, dar parte, parceriza, Anton Parks, este, y todo lo que van saliendo, ¿no? y he escuchado algunas versiones, eso me lleva, me lleva a sacar conclusiones, o tal vez acercarme un poquito, o algo, ¿no? y te voy a decir qué, dime, de todos los objetos, que yo he captado, cuál de todos es terrestre, híjole, pues, de acuerdo a las fotografías que me has mandado, pues, yo no he visto ninguno, así, muy parecido, es más, prácticamente creo ninguno, ¿y sabes por qué? no, eso pues no, pues no, porque no los conocemos, sí, así es, porque no tenemos acceso a esa tecnología, a ese tipo de armamento, a ese tipo de drones, a ese tipo de espía, o sea, realmente hay potencias mundiales, que si hablamos desde Alemania nazi, ya se manejaban aparatos, ¿sí? Sí. Con tecnología extraterrestre, ya había contactos, y lo que más nos han contado, ¿sí? Después nos dicen que Roswell, ¿sí? Y después hubo muchos más casos, ¿no? Caída de objetos, uno en Chihuahua, otro en Puebla, en Brasil, ¿sí? Y en otros lugares, todos esos objetos, fueron sustraídos por, este, norteamericanos, y se los llevaron, para estudio, ¿y a poco nos han contado algo? ¿no nos han contado nada? Yo recuerdo el caso de Coyame, ¿sí sabes dónde está Coyame? ¿Ok? ¿Qué pasó? Pues se estrelló el objeto, tipo Roswell, quedaron esparcidos los restos, los seres, llega el ejército mexicano, resguarda, comunica, vienen por ellos, y borran el lugar. Puebla fue lo mismo. Sí. Y otros lugares, entonces, ¿cómo saber qué es un objeto, o qué es un platillo extraterrestre? ¿Cómo saber que no es una máquina aérea, no gravitacional, o con ingeniería inversa, terrestre, de algún, este, país, o algún grupo de países? ¿Cómo saber que esos objetos son extraterrestres? ¿En base a qué nos podemos, este, seguir? Entonces, es difícil, ¿eh? Además de, de que las tecnologías, como Blue Bean, nos van a generar, y ya están generando, imágenes holográficas, que son parte de un engaño. ¿Cómo sé que realmente eres tú, si te veo aquí, enfrente de mi casa? Si pudiera ser una imagen, ¿sí? Pero yo te estoy viendo, como no te puedo tocar, yo te estoy viendo, pero ¿qué me comprueba que realmente eres tú? ¿Sí me entiendes? Entonces, ese juego se está preparando junto con este contacto, supuesto, de la llegada, este, de los extraterrestres, para hacer otro gran plan. ¿A qué llegó a eso? Bueno, pues es que son muchas opiniones de muchos investigadores en el mundo que vas juntando y que te van dando a esa conclusión. Ok, ya vieron sus luces en Rosarito. ¿Qué fue? Base extraterrestre, base marina extraterrestre, ¿cuál? Yo difiero un poco, si fuese el 9-11 en Estados Unidos, Torres Gemelas, pues, úsale, disparan los aviones, este, en busca de quién se está acercando a sus fronteras, ¿no? ¿Y por qué no lanzaron algún avión? No sé, para checar qué estaba pasando. ¿Viste aviones, este, volar o sobrevolar el área? Nada. ¿No, verdad? Nada. Entonces, digo, si es un objeto extraño que probablemente pudiera estar, ¿cómo se llama? Pues sí, poniendo en riesgo mi espacio aéreo, pues voy y lo derribo. O por lo menos trato de hacer algo. Pero yo no he sabido hasta este momento de alguna acción por parte de Estados Unidos o por parte de México donde hayan, este, ido a ver qué estaba pasando, ¿no? Fue demasiado tiempo como para poder hacerlo. Ellos reaccionan inmediatamente. Sí, porque están preparados para eso, ¿no? Para una invasión. ¿Dónde está el truco? Sí, una invasión aérea, es lógico. No digo que no sea, no digo que no sea ni que sí sea. Sí, 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 tienes razón. Fíjate qué interesante, ¿no?, de este punto de vista y muy bueno, ¿no?, porque a lo mejor pocos habíamos pensado esta situación, ¿no?, porque el, tú, ¿cómo se puede decir, tú, tus aviones militares están preparados para no invasión, este, digamos, territorial? Tienen armas, tienen satélites militares, o sea, ellos te están viendo ahorita, si quieres, están escuchando lo que tú y yo estamos hablando. Sí, sí, sí. Digo, un objeto de esa dimensión, pasar desapercibido. Yo me pregunto eso, yo me pregunto eso, digo, o sea, en la gran ignorancia de la mayoría que tenemos, ese racionamiento de por qué no se hizo nada si se tiene todo. Sí, fíjate que increíble. Sí, fíjate, híjole, es muy complicado. No todo, no todo lo que veas será cierto. ojo, no todo lo que veas será cierto. Pues sí, sí tienes razón. Es para pensar, es para pensar y analizar. Sí, pues es para ponerte a pensar y ahí es cuando se te revuelve la cabeza, bueno, yo no había pensado en eso, tener un punto de vista sobre esa situación, o sea, se te revuelve más la cabeza, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues investigar, no hay otra más que investigar más. Es correcto. Es que no nos queda otra más que investigar y como te comentaba al principio, pues dar nuestro punto de vista a todos los que, pues conocidos, los que les gustan este tipo de temas y saber que a lo mejor ellos nos pueden dar una respuesta no la correcta, pero más o menos la que ellos creen. Claro. Sí, así es. Muy bien, muy bien. Sí, 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 veía yo que tienes con... Bueno, pues ya, ya se nos fue este, este amigo, bueno, pues gracias, este, a lo mejor ya no se puede conectar nuestro amigo, este, Domingo, miren de rápido, este, pues los dejo, ¿no? Ahorita les voy a dejar unos videos de él, unas fotografías que por ahí, este, nos presentó, este, él, este, pues nada, agradezco amigos cosmonautas y... Mira, otra vez ya se comentó, este, bueno, vamos a seguirle, pues ya. ¿A qué ando, qué ando? Sí, ya, ya estaba, me estaba despidiendo, ya se le cortó la internet, bueno, pero, pues otra vez volvemos, sí, ya, pues ya estaba yo comentando aquí, que, pues ahí me iba a poner las fotografías y a ver si, algunos videos tuyos para completar, pero pues no, no pasa nada, ya llegaste otra vez. Sí, si gustas, este, pasar algo para comentarlo, si gustas. Mira, aquí está con nosotros, este, te muestro, está Yesenia, ahorita nos manda saludos, mira, te voy a compartir un video que ella, ella amablemente me dio para mi canal, a ver qué opinas. a mí se me hace interesante. Ahí está el objeto. Muy bueno, eh. Sí, está, está muy interesante. Pero fíjate, las personas que están ahí, como dices, pues es que luego los avistamientos no son para todos, aunque estén arriba sobre tu cabeza, prácticamente, mira, simplemente nada más, pues no. Viven su vida, su mundo. Sí. O sea, imagínate que, que sorprendente, ¿no? Sí, 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 fíjate, sí, y a pesar de que estoy en, en transmisión en mi celular, pero lo veo muy bien, eh. Sí, está muy clarito. Está muy claro, muy claro. Está, está muy claro, te digo que fueron a unas visitas, creo que hay unas, unas pequeñas ruinas arqueológicas, algo así me comentaba, y fue lo que captó, mira, aquí ya le puso ya un acercamiento, este, y lo ralentizó, pues, y se alcanza a ver el objeto que no simplemente está parado, está destellando. Sí, 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 sí se ve. Fíjate que a veces no es tanto que destelles, sino que giran. Sí, sí, yo me he tocado. Entonces, el efecto de la luz, ese es el, el efecto que da, como si, si estuviera destellando, no se ve hasta que ya está este, la noche, entonces ya la luz es evidente. Sí, mira, aquí está sobre, está sobre exactamente la pirámide. Sí, está sobre el, el montículo ese. Sí, como dices, posiblemente esté girando, porque regularmente estos, hay objetos que giran. Ajá. Está muy bueno, eh. Te digo este video, sí, está, está muy bueno. Esta persona, la luz por ahí, alguien. Sí, aquí está la persona que nos mandó el, el video. Muy bueno, Yes. Sí, aquí está de este lado nuestro amigo Gabriel Reyes, Ramseps. Hola, Gabi. mandando saludos por aquí. Sí, muy bueno, eh, la verdad. Sí, se me hace muy interesante, yo, yo cuando lo vi dije, pues no, está, está muy bueno, que si no, pues te lo voy a mandar, si te gusta ponerlo en tu canal, ah, bueno, pues gracias. Sí, sí, tengo que, y como esos muchos, muchos videos. Pero como dices, no son para todos. Sí, no, no son para todos, o sea, estamos conscientes de que pueden estar sobre tu cabeza y tal cual, y nada más levantar tantito la cara y ahí están, pero, pues no, como muchos dicen, no están preparados, o simplemente no les toca ver o, pues nada, así, así es, esto así funciona. Es correcto. Sí, mira, te voy a compartir uno. Esa es de la foto de hace rato. Nada más que le voy a quitar el sonido porque hablo medio. No sé si lo alcances a ver ahí. Sí, 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 lo veo. Ahí va. Va por acá, mira. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Y lo mismo que te digo, va girando. Sí. Mira, para, para entrar en contexto con este video, fíjate que, antes de grabarlo, este, pasaron dos esferas, así dos esferas blancas, y las estábamos viendo a una distancia que unos 20 metros, no fue más. de hecho se ven los cables, nosotros estábamos, se ven los cables ahí, pasan dos esferas y se van, o sea, las vemos, y se alcanza a tomar una fotografía. Pero ya después, fíjate que curioso, ya guardo el celular, dije no, pues ya se fueron, total, bueno, pues ya, pero tengo la evidencia en fotografía, y una de esas se regresa y se posa en frente de nosotros, estaba yo con un sobrino, y otra vez, este, de, con el ojo ya más o menos me dice, ¿ya viste? Le digo, sí, aquí está. y saco así disimuladamente el teléfono, que fue con un teléfono, le levanto, le enfoco, y cuando le pongo para grabar, fíjate cuántos segundos pierdes en lo que lo sacas, lo desbloqueas, lo centras para video, porque regularmente primero su fotografía aparece, le pones video y le presionas para que empiece a grabar, pues pierdes segundos valiosos, son segundos que mira, por eso en internet, en otros lugares, o compañeros graban videos que son de segundos, 15, 20 segundos máximo, porque esto es así, son fortuitos, algunos y otros son este, que no se dejan grabar, y te voy a decir que, así me pasó, yo cuando empiezo a enfocarlo, y le pongo ya el play para grabar, este objeto como que se da cuenta, y se empieza a ir, a ir, a ir, a ir, si te das cuenta, hasta sale una velocidad fuerte, eso es lo, eso es lo raro, y mira, ¿qué pasó? pues así, 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 así pasó, no sé si en tu caso, te haya, fíjate, sí, 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 me ha pasado, donde veo el objeto, y de aquí es que saco el teléfono, ya se fue, hubo una ocasión, en que le pedí que regresara, para poderlo, este, grabar, y pasó, increíblemente, volvió a pasar, salió de la misma nube, de que había salido, y la otra, este, a mí, a mí se me, se me escondían las esferas, en las nubes, y parecíamos, jugando, ya te había comentado, este, salía, y se volvía a meter, y otra vez salía, y se volvía a meter, y le decía yo a mi esposa, sabes que mira, hay una esfera, nada más que se está escondiendo, no, no, ¿cómo crees? No, mira, y sí, mira cómo se sale, y se mete, como si estuviera jugando conmigo, vuelvo a repetir, hay un contacto, no sé cómo lo hacen, no sé qué pasa, pero hay un contacto contigo, ellos saben lo que, lo que estás pensando, ellos saben, si los estás viendo, si no los estás viendo, ellos te dicen, dónde te tienes que ver, entonces, pues sí, entiendo lo que me dices, ¿no? Sí, fíjate que está, está increíble, ¿no? O sea, en este caso, también, pues, yo también soy un convencido, de que, hay contados, hay contactos, este, pues no sé cómo decirlo, ¿no? extrasensoriales, o telepáticos, ya, llamémosle así, no más claro, que sean, que sean así, o sea, telepáticos, ¿sabes qué? Y ese, ese contacto debe de llevarte a otra cosa, no, nada más simplemente empezar a grabar, yo, casi estoy seguro que esos contactos, pueden ser ya, a un futuro corto, lejano, depende cómo te vayas preparando, cómo lo vayas aceptando, bueno, es un, mi punto de vista, hasta que se haya un contacto físico, ¿es así, o qué opinas? ¿En qué cambiaría en ti, el que hubiera un contacto? Pues si fuera físico, yo, yo pienso que, ya no estaríamos viendo primero, este, digamos, las luces, los objetos estos, ¿no? sino la ver este, el que llegaran estas personas y, o los seres que vengan, este, te debe de, te debe de cambiar en algo, porque es simple, como dices, yo, yo imagino que estos tipos de objetos, es obvio que alguien los tripula, ¿no? Y ese tripulante, si es que lo llegas a ver, yo digo que tu mismo cuerpo sentiría el rechazo o la atracción, ¿no? Como comentas, que hay de luz, hay, este, llamémoslos entre comillas malos, ¿no? O sea que, te vienen a dañar, entonces yo pienso que por ahí sí cambiaría algo, ¿no? Porque, si son este, dañino, pues es obvio que, va a cambiar tu percepción, y si son venidos igual, ¿no? Ya no vas a pensar igual, y, si se te van a acercar, yo pienso que es para, para algo, para una ayuda, o sea, yo soy un convencido de que si te piden ayuda, no es para ellos, ni para nosotros, a ser para ayudar al planeta, ¿no? Y de rebote, como te comentaba, pues nos va a tocar, ¿no? Entonces hay que ver, este, pienso que por ahí cambiaría algo, ¿no? Mi percepción. Fíjate, normalmente cuando son benévolos, y lo hemos visto en muchos contactados, son mensajes, mensajes de alerta, mensajes de, de cómo despertar la conciencia, el mensaje de, de cómo vivir, el mensaje de cómo, ser diferente ante los demás, o, más bien, ser diferente tú, para con los demás, ¿por qué? porque, porque, bueno, dices tú, si son malos, pues, digo, no creo que te enseñen buenas cosas, ¿no? Pero, si son buenos, ¿cuál es el mensaje? Y el mensaje, a mí me lo ha dado, una persona muy especial, con la que sí he tenido mucho contacto, y se llama Jesús, y ese mensaje es de amor, ese mensaje es de, 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 de amar a tu prójimo, de ayudarlo, pero también ayudarlo a que, a saber que existe, una energía buena, que te puede proteger, te vuelvo a repetir, en tus pensamientos, tú puedes, y como bien lo dijiste tú, puedes generar, tu bien o tu mal, si tú lo materializas, puedes causarte bienestar, o puedes causarte malestar, ¿no? Entonces, los mensajes que yo he tenido, desde hace mucho tiempo, es, es el amor entre, entre, este, los hombres, entre, esta raza terrestre, porque realmente, estamos en un mundo oscuro, un mundo de energía negativa, y que no hemos sabido, nosotros defender, todas las enseñanzas, que pudieron haber, tenido, para con nosotros, a alguien, en algún momento, nosotros, ya nos estamos, acostumbrando, a este mundo oscuro, tú ves, en la vida, que, mataron a fulanita, aquí a la esquina, y, pues, ya la mataron, ¿no? Oye, que se robaron a fulano, pues, ya se la robaron, ¿no? O sea, vemos las cosas, ya hoy en día, tan naturales, y ese es un error, porque estamos, estamos compartiendo, esa energía negativa, nuestro estado anímico, es de pésimo, o de pesimismo, de negatividad, casi no sonreímos, casi no lloramos, casi no brincamos, de alegría. Decimos amar, pero, ¿cómo es ese tipo de amor? ¿Carnal? No. Es ese, es ese sentimiento, de sentir lo que otro está sintiendo, pero ayudarlo a que no lo haga, a que no lo sienta. Si yo veo que alguien, está pasando hambre, y yo tengo la posibilidad, de ayudar, hacerlo, sin fijarse. Si yo, tengo a una persona cercana, que está sufriendo, no me voy a involucrar, en sus problemas, pero si hacele llegar, ¿sí? El amor, la comprensión, el optimismo, de las cosas. Porque, ¿qué pasa? Pues, vuelvo a repetir, o sea, todo mundo, vive en su mundo, su momento, los ricos, quieren más ricos, no quieren más dinero, quieren más lujos, y creen que eso es la felicidad, eso es, eso es el, a lo que vinieron a este planeta, y no es eso. Nosotros tenemos que luchar, por levantar a todas aquellas personas, que se están cayendo. Sí, pero nosotros, también equivocamos el sentido de vivir, es decir, tienes una rutina diaria, tú te levantas, desayunas, arreglas tus cosas, y te vas a trabajar, y ahí estás, todo el día, trabajando, ¿no? No lo disfrutas, aparte de todo, estás presionado, estás tenso, estresado, sales, y llegas a tu casa, y te duermes, y esos son días, con días, y así vives, pero en qué minuto, en qué momento, vives, disfrutas, de lo que estás teniendo, ya no te das cuenta, de lo que hay afuera, los árboles, los animales, el viento, las nubes, el sol, si hace mucho sol, ay, pinche sol, si llueve, ay, el agua, chinga, el aire, aústa, no, o sea, por todo, renegamos, todo tiene su misión, ve, ve cómo crecen las plantas, ve cómo canta el pájaro, ve cómo corren las nubes con el viento, ve cómo te cubre el sol con su energía, ve cómo te limpia la lluvia, de todas las cosas que tienes, o sea, es un punto diferente, de ver las cosas, sí, pero qué pasa, no, lo que más hacemos es, la negatividad, y nos está envolviendo este planeta con eso, por eso estamos, en cierto modo, en esta situación, porque la mayoría, de las personas, somos egoístas, envidiosas, ávaras, convenencieras, y aquí en este mundo, hay puras guerras, hay gente que nomás está pensando, cómo hacerle mal al otro, dónde está el planeta, que nosotros tenemos que, cuidar, el planeta que nosotros tenemos que, hacer evolucionar, él va a evolucionar solo, pero si nosotros, está en ese proceso, y nosotros, nos vamos a ir quedando, ¿por qué? porque no hemos sabido, no hemos sabido a qué venimos, no sé tú, pero eso es lo que pienso yo, si está interesante, bueno y ante todo este panorama, pues oye, que es muy difícil de cambiar, pero, si nos queda tiempo, ¿a qué le llamas tiempo? el tiempo es infinito, sí, yo entiendo que es relativo, pero digamos aquí, en este plano terrestre, manejamos de tiempo, digamos una generación, o las personas que estén escuchando, siempre dicen, pues hay después, hay después, pero nos queda en este, digamos en esta generación, que estamos nosotros, nos queda tiempo para cambiar, o ya hay que cambiar, o ya se hubiese empezado a cambiar, o cuándo, o qué recomiendas que hicieran, estas personas que estén, viendo este video, o sea, a mí me queda claro, que hay que hacer, este, primero, este, conocer, nosotros autoconocernos, este, ayudar sin, ahora sí, sin desmedida, dentro de lo posible, porque tampoco, luego es hacer lo imposible, y sobre esos, sobre esos, perdón, durante esos ejemplos, que tú vas dando en la vida, pues alguien los tiene que ver, y tiene que seguir, o sea, a mí me queda muy claro, no, pero, desde tu punto de vista, crees que, la gente, no le interesa, o no se ha dado cuenta, o no quiere darse cuenta, se dice que, que los que despierten, no será la totalidad, es decir, de todas esas personas, que entren en ese razonamiento, de lo que está pasando, de lo que están viviendo, podrán más o menos, liberarse de la carga, de haber estado, encerrados y ciegos, por mucho tiempo, pero muchos, se van a quedar ahí, por ignorancia, por desconocimiento, por apatía, por muchas cosas, sí, entonces, realmente, nuestra misión, es alertar, nuestra misión, es compartir, pero nada más, la evolución, es individual, es individual, si por tu trabajo, o el mío, hay alguien que despierte, ya le hicimos, porque de esos pocos, que despierte uno, dos, entonces, se va a triplicar, sabemos, que no es el todo, pero bueno, ayuda, y te voy a poner un ejemplo, cuando empezó la pandemia, dejamos de salir, dejamos de jugar, de convivir, dejamos de contaminar, porque ya nadie salía, todos estábamos en, quédate en casa, ¿no? ¿y qué crees? En ese tiempo, de un año, año y medio, muchos lugares, que estaban siendo devastados, por obra del hombre, se volvieron a, a regenerar, áreas verdes, bosques, playas, mares, no sé, y lo hicieron, lo hicieron, de esa manera, en que el hombre, ya no, tenía acción ahí, una acción, que dañaba, y esto fue real, y lo hicieron, este, público, más de uno, oraba, la oración, es bien importante, todo el mundo, bajaba a los santos, porque tenía un miedo, de qué iba a pasar, oraciones por aquí, oraciones por allá, toda esa energía positiva, ayudó mucho, pero, ¿qué pasó? ¿pasó el peligro? y ya todos nos relajamos, tiene que venir, otro momento, de ese tipo, en riesgo, para que volvamos, a emanar, una energía, en pensamiento, a emanar, una energía, en palabra, y en acción, positiva, porque, así somos los seres humanos, se nos olvida, entonces, lo que necesitamos, es energía positiva, cambio de mentalidad, oración, es real, pero sobre todo, conocernos a nosotros mismos, como seres energéticos, como seres de luz, que esto es un cuerpo, es un instrumento, es un, algo con el que nosotros, nos podemos, pero, nuestro interior, es el más importante, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro corazón, esa, este, energía, que nosotros demos, que seamos esa luz, de la oscuridad, hay muchas cosas, que aprender, como seres humanos, si, 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 si me queda claro, no, este, recordemos, que nosotros, tenemos una, una chispa divina, del, del padre, que se nos dio, la tenemos acá adentro, y esto, pues es, es nada más materia, no, lo que debemos de trabajar, a mí me queda muy claro, que siempre, el ser positivos, no, porque hasta, te sientes bien, o sea, tú mismo siempre piensas positivo, los problemas, grandes no te llegan, si te van a llegar problemas, se minimizan, pues esto funciona así, es ser más positivo, y eso, los que están a tu alrededor, se va regando, no, dicen, oye, este cuate es, hasta en los peores momentos, para ellos serán peores, pero para ti, estas, son circunstancias que se dan, las resuelves fácil, se, se te llega, a resolver este fácil, es no, y es así, no, siempre ser positivo, y eso generó, lo que muchas personas llaman, una, una vibra que sea, agradable, porque hasta eso se siente, no, hay personas que, no, no se siente, no se siente como no, les digo, yo les pongo un ejemplo, imagínate, te duermes bien, despiertas, voy a dormir bien, porque mañana voy a trabajar temprano, llegas al transporte público, y apenas te acabas de, de subir, y te dan una pesadez o algo, porque hay gente que va con una vibra ahí, que, no quiere trabajar, si, luego estos, son los famosos vampiros energéticos, que nosotros les llamamos, no, pero si son vibras bajas, que, a ti te llegan a afectar, y si no te sabes cuidar, pues obvio que, las vas a, las vas a, a tomar, o sea, tu aura las va a tomar, y para eso, hay ejercicios muy más, muy fáciles para sacar todo eso, no, bueno, eso ya es otro tema, no, pero de que, de que, somos seres, este, multidimensionales, este, vibratorios, y, y al mismo tiempo divinos, pues es un hecho, a mí me, y créeme que yo creo en todo eso, no, soy un fiel creador, porque, que creo en todo, todo ese tipo de cosas, porque, varias, se pueden comprobar, dicen, cómo, le digo, dándote el ejemplo que te doy, si vas a, como te digo, te duermes según tú descansas bien, para ir temprano a, a laborar, llegas, como te digo, llegas a multitudes, y, sientes, ah, luego, luego, como un agotamiento, pero así, de repente, y como te digo, para eso hay ejercicios que, para sacar toda esa negatividad, y se sacan al instante, o sea, también, trabajarlos, trabajar mentalmente, y psicológicamente, que, puedes, rechazar todo ese tipo de, de cosas, en este caso, claro, en este caso, este, a los vampiros energéticos, o, simplemente, que, esas vibras, las hagas a un lado, y se puede, o sea, porque esto se puede, tenemos, hay que tener en cuenta, que la mente, es fuerte, no, es muy fuerte, y así funciona, y, ojalá, y la gente que, como te comento, lleguen a ver este video, este tipo de comentarios, ojalá les sirva para algo, no, para bien, o, o para bien, o sea, no, no queremos serlo para mal, nosotros queremos que, este tipo de comentarios, siempre sean positivos, nunca vamos aquí a decir algo negativo, no, al contrario, no, nosotros, yo pienso que estamos para eso, para, pegar información, y siempre positiva, no, no retrógrada, sino, de qué se trata, de qué estamos, sino, para eso, agarro, le pongo aquí, se acabó, y, vámonos, pero esto no, no quiero que sea así, y, me imagino que, tú tampoco, Domingo, queremos que esto sea, este, positividad, plena. Así es, así es, Mario, y, este, bueno, pero, te vuelvo a repetir, mira, ya va de cada quien, eh, en la investigación, ufológica, tenemos muchos compañeros, unos se dedican, al 100, otros, no tanto, no, otros, eh, siguen, a la ufología, ya viéndolo como un medio de, monetización, este, publicidad, eh, algo así, ¿no? Pero, entonces, ya te estás saliendo, del real objetivo, o sea, ya estás, es como si yo quisiera que mis, eh, videos, o mis fotos, aparecieran por todo el mundo, ¿no? Ese es un regalo que me dan, y yo lo comparto, hasta ahí, y de ahí, trasciende, qué bueno, y si no, no pasa nada, yo sigo, eh, y espero que así me lo permitan, captando objetos, pero eso a mí, eh, no me engrandece, al contrario, me hace pensar, me hace pensar, ¿para qué? ¿por qué? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo? Ahora, te vuelvo a repetir, a mucha gente que le llega el material, y lo publica, o que de eso, empieza a hacer, este, eh, su trabajo, sus programas, streamings, y todo eso, ¿no? Es más emocionante, emocionante, perdón, cuando te toca a ti, ser partícipe, de un evento, ¿no? Y lo veo reflejado, por ejemplo, ahora en esto de las luces de Tijuana, eh, pues la emoción que muchos muestran, en las grabaciones, se escucha, ¿sí? De ver ese, ese evento, en ese momento. Sí. Pero, ¿qué más? O sea, ¿qué les va a dejar de enseñanza? Entonces, es algo que también tienen que analizar, ¿no? Sí, sí, es cierto, este, pues eso ya, pues ahora sí, cada quien lo va a ir asimilando, de acuerdo a, a su tiempo, ¿no? En su momento, hay personas que, les cae el 20, ya está después de un año, dos, o sea, yo me acuerdo que pasó esto, pero hasta ahorita, vengo, o sea, con esas palabras, yo vengo a analizar, o recapacitar, o a recapitulizar, ¿cómo se puede decir? Este, pues sí, a entrelazar este, lo que vi, con lo que ahora estoy viviendo, ¿no será que me dieron este mensaje para, o este mensaje de, para esto? Pues yo pienso que sí, o sea, porque al fin de cuentas, esto, de estas entidades, si es que se logran dejar grabar, es para algo, ¿no? Y ese algo, pues, hay personas que ya son muy abiertas, y llegan como mensajes, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto, nada más, vas a compartir esto, o hay personas que les dan mensajes, este, ¿cómo te puedo decir? Este, de prevención, vamos a llamarla así, ¿no? No alarmistas, hay mensajes, lo clásico, ¿no? Que seamos, en esta humanidad, que tengamos paz, amor, que nos autoconozcamos, y, y son mensajes, regularmente, de este tipo de cosas, ¿no? Pero también coincide, que cuando hay este tipo de aliadas, se dan este tipo de mensajes, regularmente, hay sismos, hay, hay todo ese tipo de acontecimientos, es, como que me he dado cuenta, que llegan a pasar estos sucesos, ¿por qué? ¿nos están previniendo, al contrario, de algo, o que se nos viene, y nosotros todavía no entendemos, o, o ahí, ¿qué pasa? ¿Conoces la, el proyecto, JAR? Sí. Ah, bueno, parte de eso, hay, Estados Unidos tiene el JAR, este, Rusia, Sura, este, China, no me acuerdo cómo se llama, pero son, hay países que tienen, ese tipo de tecnología, y lo que hacen, es enviar ondas, ¿sí? hacia el subsuelo, con lo cual, hacen que eso, eh, tienda a, a tener una reacción, y no, bueno, ese es un, una verdad a voces, eh, las investigaciones, así lo, lo demuestran, eh, hay muchas, eh, zonas en Latinoamérica, en Europa, Asia, en todos lados, donde hay, este, este tipo de, de armas, o de sistemas, eh, que se pueden, eh, utilizar para esos efectos, entonces, vuelvo a repetirte, ¿qué es natural, y qué es artificial, o mal intencionado? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, realmente, o sea, no sé si, si has escuchado, por ejemplo, eh, explosiones bajo Tijuana, explosiones abajo de California, explosiones en la Ciudad de México, o sea, muchos se dicen muchas cosas, ¿no? Que hay túneles por abajo, que hay bases secretas, que hay conexión entre, o un sitio y otro, por ese tipo de, eh, túneles, ¿no? Que hay una guerra, intra-terrena, o sea, ¿qué desierto hay? Tenemos, verdades a medias, que la NASA nos libera, imágenes, por favor, oye, o sea, tantos años, yo creo que, tú y yo, tenemos más imágenes, que las que la NASA, nos puede estar enviando. Sí, más claras, más nítidas, ¿cómo es posible que contacten tecnología, hasta, parece que escogieron las más borrosas, ¿no? Para presentarlas, es increíble, ¿no? Digo, pues sí. O sea, es, en verdad así, tal cual, es de risa. Sí. O sea, ¿cuál apertura, cuál desclasificación? Yo cuando escucho los comentarios en grandes investigadores, desclasificación de la NASA, y, por favor, es a tole con el dedo. Sí, así es. O sea, hemos tenido, por, eh, imágenes de, investigadores, de, gente que ha capturado, este, objetos, mucho más claras, y tan cercanas, que lo que nos muestra la NASA, por favor. O sea, realmente, ¿dónde está la credibilidad? Yo no la veo por ningún lado. La verdad, yo, este, no confío en esa información. Sí, pues, por ahí partimos con ese mismo punto de vista. Entonces, son muchos, muchos, este, detalles. El ser, sky watchers, investigador, ufólogo, ¿sí? O sea, realmente lo somos. Porque es muy amplio el concepto. Sí, es muy amplio. No nada más es sacar, este, fotos y ya. Porque pueden ser fortuitas. Sí. Hay que ir a fondo, a ver por qué aquí, por qué no allá, por qué hay una variación de objetos, qué tamaños son, a qué distancia, a qué velocidad. Tal vez haya otro objeto más grande cerca. Podría ser un dron, podría ser un espía. ¿No? Sí, sí, todo es cierto. Es terrestre, extraterrestre, tecnología, este, de aquí, de allá. O sea, son muchas cosas. cuando la gente dice, yo aseguro que es esto, dices, bueno, pues no, no, no puedes, no puedes asegurar algo que no sabes. No, 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 es imposible, y no es correcto asegurar algo que, que, este, ¿cómo, cómo te puedo explicar? No es correcto asegurar algo que, lo que no tienes pruebas, aunque las tuvieses, ¿quién te va a creer? No, mira, yo he visto ahora con esto de las luces de Tijuana, pues, aseguran mucho, pues, que son objetos extraterrestres y eso, ¿no? Pero, solamente tienen como registro las luces, como tal, nada más. A lo mejor si hubiera sido de día, tuvieses la imagen del objeto en sí, ese sería el segundo punto, en que, donde le tendrías que dar más credibilidad, pero bueno, ahí en ese, en ese, en esos videos, pues, solamente se muestran las luces y no podemos asegurar que sean, tampoco que no sean, ¿no? O sea, en un 50, vamos, para darle oportunidad a esos investigadores, pues, lo dicho por ellos, ¿no? Pues, sí, mira que nos está mandando un saludo, este, Julio César Ramírez, si lo conoces, él está en España, tiene un canal, también muy bueno, este, se llama La Nueva Dimensión, debería ser una, una, una mostradita. Nos pasamos a visitar ahí a La Nueva Dimensión, te quiero recordar que, bueno, yo ahorita estoy pasando por 30 días de bloqueo, por parte de Facebook, desgraciadamente ahorita no puedo entrar, no puedo comentar, no puedo publicar, no puedo darle, ni siquiera me gusta, ya faltan 7 días para que yo lo pueda hacer, entonces, claro que sí, nos damos una vuelta por su página. Saludos hasta allá. Te comento, este, él está en un canal de España, de, de YouTube, de hecho, me ha invitado, he hecho varios, dos o tres en vivos con él, y he estado en Tertulias, este, te comento, apenas hicimos una en vivo, y, en vivo por ahí, este, estando con él, en, sí, pues ahora sí, en una en vivo, era, creo estuvo, este, otras dos personas, tres estuvo, caminante de las estrellas, esa ocasión, estábamos con Julio, yo en ese momento estaba en Puebla, pues al internet, pues ahí es malo, ¿no? Fui con una hermana, ya más o menos, este, me conecté, te comento, y, pues en vivo, logré captar algo, este, por ahí pasó una esfera flotando, y, pues yo me salí a captarla, y, te comento, había dos nubes lenticulares, que no se movían, tal cual, estaba una, y de esa una salió otra, pues eso se pasó en vivo en ese programa, ¿no? con, con Julio, este, pues ahí estuvimos, este, muy interesante, te comento, este canal está muy bueno, también, este, habla sobre este tipo de personas, abducida y todo eso, y como tú, se dedica, a darle difusión, con, puntos de vista, muy, pues, puntos de vista de todos los, invitados, ¿no? y siempre con respeto, es muy respetuoso la persona, está, échale una visitadita, este, claro que sí, en cuanto podamos, sí, ya, ya después vemos, a ver que una, digo, te va a gustar, este, la forma con, la que trata a las personas, y, vas a conocer más personas, que, que, como te comento, pues salen en sus en vivos, este, de España, que, lo que estábamos comentando, él, él es de México, está viviendo actualmente en España, y, pues, ha dado difusión a estos temas, me comentaba él, este, algún día en una plática, que, pues, fue a darle vida, como, como quien dice a este fenómeno, o sea, imagínate, un mexicano darle vida, este, al fenómeno allá, este, se retomara otra vez, ¿no?, las investigaciones, de campo, porque él te dedica también, a la investigación de campo, no nada más a, esto, y tiene unas evidencias muy, muy buenas, la era que nos está escribiendo, que sí, una gran evidencia, no en vivo, de su programa, sí, este, a ver, sí, claro, sí, te digo, este, domingo, bueno, y en, y desde tus, tu punto de vista, ya ahorita, en la actualidad, ya en estos días, en un ya, ¿qué va a pasar con el fenómeno OVNI? Mira, cada vez, los van a ser más visibles, va a haber más difusión, va a haber más apertura, va a haber más capturas, probablemente, se diga que por ahí hubo más contactos, ¿no?, contactos directos, entonces, es importante estar muy bien documentado, para que todo eso que veamos, que escuchemos, en los medios, pues, podamos evaluarlos, para saber, si son realidad o no, porque, bueno, pues, circulan muchos videos por las web, por YouTube, por Facebook, ¿y qué de todo eso es real? Yo, a veces veo, y creo que por ahí nos engañaron, con unos objetos en Jalisco, creo fue, donde, arriba de los árboles, salía un objeto ahí, este, a toda velocidad, y resulta que fue todo un fiasco, ¿no?, entonces, creo que hoy la tecnología, para editar videos, es muy buena, y nos puede engañar, entonces, aguas, aguas, este, hay que estar muy pendientes, sobre todo, pues, acercarnos a la gente, que en verdad, le interesa, el, el tema, que en verdad, hace capturas, para saber, qué tan constante, está siendo ya, el, el movimiento, este, ovni, qué tan, tan seguido, están siendo las, las visualizaciones, no guiaste tanto, por, por todo lo que circula, y publican. Que, hay, hay videos, este, también, o hay personas, este, promocionando, poniendo videos, en Facebook, en YouTube, en, en Instagram, yo me he dado cuenta, donde, hacen unos CGI, para sucede, el tema este, no tomarlo como tipo de, de burla, pues, no sé qué, cuál sea su, su fin, no, pero, no sé si sean hasta pagados, o no sé qué pasa, no, pero, me he dado cuenta, que esto, cada vez se está poniendo así, muy, cómo, cómo te puedo decir, como que se está asociando el fenómeno, o, qué opinas de eso? Mira, desgraciadamente, la monetización, en YouTube, por las tantas visualizaciones, de un video, pues, los llevan a, a tratar de, asombrar a la gente, no, con efectos, y sonidos, por tanto, muchas veces, se hacen virales, esos, este, videos, y, al mismo tiempo, pues, engañan a la gente, entonces, te vuelvo a repetir, hay que ser muy, precavidos, en, en todo lo que vemos, en todo lo que escuchamos, porque, vuelvo a repetir, no todo lo que veas, es real. Pues, sí, sí, fíjate que, yo he visto algún video, no sé si, dónde, vi uno que, fue viral, que, híjole, pero se veía más, más chafa que nada, no, uno que creo fue, fue aquí en México, en Yucat, no, fue aquí en el centro de la república, pero no me acuerdo del estado, en el cual tú ves una nave, y fueron supuestamente, tres videos, ¿no?, que captó a una persona, y de hecho, pues no sé cómo, por qué logró, involucrar a ese, a su jovencito, pues oye, dijo. A ese mismo que me refiero, creo, creo que fue en Guanajuato, creo. Algo así. Algo así, algo así, fue en el centro. Sí, algo así en el centro, fíjate que. ¿Qué dice? Ah, es que está comentando, este, una, Yesenia, que le gustó el, Yes, ok. el canal, el trabajo de campo, tal que andábamos, haciendo, te digo, en ese momento con Julio, en el cual, yo me fui a hacer un estudio de campo, y, pues ahora, por él les mandé unas evidencias, estaba Guillermo, también en ese en vivo, ahorita ya me vine a acordar, y como te digo, este, miren, pues se le captó algo, algo en vivo, o sea, te fue en un en vivo, te digo, y estuvo, estuvo curioso, o sea, porque en esos momentos que sientes la necesidad de, de salir, este, a asomarte, y estando ahí con ellos, del envío, pues yo, yo estaba detrás de cámara, no me veía, obvio, pero ya cuando, luego, logro ver esto, dije, ¿y ahora qué pasó? Bueno, pues ya, se empezó a grabar todo esto, y si, estuvo raro, estuvo muy raro, y, pues nada, así, así fue como sucedió esto, este, pues gracias, este, gracias Yesenia, por estar aquí al pendiente, este, Julio, por haberte conectado, este, o sea, a todos los que están aquí en este momento, se acaba de conectar, este, nuestro amigo, él es un fiel participante de Conalcaraz, Men in Black, saludos amigo, este, gracias, este Marco, Marco, Marco González, ¿es no? Así es, sí, también está, saludos, saludos Marco, por ahí, me debes una, pues de una vez, hay que, hay que decirle que, se la pague, ¿te acuerdas, te acuerdas del, del ser que captamos aquí en Epasoyoga, que te comité, este, hicimos un, un streaming, ahí con Marco, y, este, quedamos en una segunda edición de, de este, del estudio del, de ese ser, y, este, pues ya nada más que, que nos llegue la invitación por parte de Marco, Marco. Sí, pues vamos a, pues vamos a comprometerlo, de que llegue la invitación con, mándanos un mensajito de este Marco, que ahorita con Diego, a ver, una vez, ¿le atoras o no? Así es. Pues sí, ya, yo lo estoy comprometiendo, ¿qué tal? Se me dice, oye, canijo, pues qué pasó, le digo, no, pues ya que estás aquí, Marquito, pues porfa, mándale, mensajito, a ver en qué, en qué quedan ustedes, pues. Eso. Sí, ¿no? Aquí, vamos a ponerlo otra vez aquí. Igual Marco, miren, buen trabajo, excelente. Pues ahí en la semana, dice que, se coordinan y, vale, pues. Muy bien, muy bien Marco. Gracias Marco. Saludos Marco, saludos, hasta allá. Pues sí, este, domingo, pues, pues gracias por estar aquí con nosotros, este, en el canal. Te comento, este, pues te agradezco, ¿no? el siempre ser tan amable conmigo y recibir mis llamadas como siempre y darme tus evidencias que si haces favor de compartirlas, ¿no? Con, conmigo, este, de veras te agradezco, porque no cualquier persona, este, comparte sus evidencias tan, tan rápido. ahora sí, ahora sí, como llamamos, decimos nosotros, ¿no? Este, recién sacadas del horno, gracias, te agradezco por esa confianza, este, domingo, ojalá y un día, me permitas que las compartamos en el canal y de antemano, pues, te agradezco, ¿no? el haber estado aquí con nosotros, en este momento, en este, en este en vivo y, tus redes sociales, Marco, Marco, este domingo, fíjate, ya está, me estoy, hay conspiración aquí, ya está, hay conspiración, ya nos cambió el nombre este Marquito, ¿verdad? Caray. ¿Qué dice? ¿Qué dice Marco? No lo escuché, no lo vi bien. Aquí lo dejamos otra vez, la próxima semana, pues, órale. Ok, sí, pues, mira, son dos, ufología hacia la alta conciencia, y investigación, ovni, hidalgo, ahí nos, nos encuentran, en cuanto podamos ya, este, empezar a trabajar otra vez, pues, por ahí, por ahí los esperamos. Pues, sí, muchas gracias, este, te vuelvo a reiterar, este, te agradezco y, pues, nada, se me hace, pues, aquí la, aquí la dejamos, y gracias a todos los, todos los, los que estuvieron aquí en el chat, te agradezco, Marco, este, Ramseps, por aquí andaba el amigo Ramseps, ah, fíjate, te voy a comentar, ese, ese muchacho que nos escribió, se llama Ramseps, tiene unas evidencias, este, domingo, pero increíbles, eh, de hecho, pues, pues, no, no sé qué pasó con su canal de, de más bien, tenía un canal en Facebook, este, como tal, y una página, pero ya no existen, no sé qué pasó, y le pregunté, y él no se había dado cuenta, créeme, salió unos días, o no sé qué pasó, pero dice, no sé si me la bloquearon, no, y dice, se me perdieron todas mis evidencias, porque yo las puse en, en Facebook, y simplemente ya no están, y entonces yo tengo videos de él, que ahora me está pidiendo que se los regrese, digo, ya, ya, pero créeme que algún día lo voy a invitar a uno en vivo, de hecho, estábamos platicando, y está de acuerdo, pero dice que ya no tiene evidencia, le digo, no, pues no te preocupes, tú lo que tú viste vas a compartir, es de lo que se trata a las personas, y no pasa nada, tú nos vas a dar tu, lo que te pasó, pues, este, lo que viste, lo que viviste, es una experiencia que tú, tú tuviste, y si la quieres compartir, y si yo soy el medio, pues adelante, lo pasamos, porque para eso estamos, ¿no? Claro. Para compartir esto de evidencias, porque no es tuya ni mía, es de todos. Así es, esa es la palabra correcta, es de todos, y por tanto, Mario, el día que quieras, ocupar mis imágenes, Miguel, Miguel, perdón, este, el día que quieras, ocupar mis imágenes, para cualquier cosa, pues ahí están, ¿eh? No, sí, pues gracias, te agradezco, sería un... De hecho, te comento también, que la próxima semana, día por confirmar, tengo otra, este, plática con, este, como se llama, Miguel Ángel Nava, Mike, Navolta, por ahí a los que quieren estar pendientes, por ahí vamos a andar también, ya, este, le envié todo mi arsenal de fotografías, y a ver si nos da tiempo de pasar todas. Pues no, pues no, haciendo, haciendo, haciendo spoiler, sí, pues vamos a, vamos a ver, este, qué podemos hacer, a ver si, el buen Marco, algún día nos acepta, alguna, alguna invitación a este canal, este, Marquitos, ahí inviten, este, un día, pues hacemos uno, ahí nos ponemos en cuestión de, y ahí cuando lo invites, me invitas, es interesante el señor, sí, él, tiene mucho de, tiene buenos videos, fíjate, sus puntos de vista, siempre regularmente, son muy, 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 muy objetivos, pues, de acuerdo a las evidencias que, se va a presentar, la verdad es que sí, fíjate que, yo siempre he dicho, y se lo digo, como se llama Marco, de los investigadores, es el que, por lo menos, el que yo conozco, es el que más conocimiento tiene de las cosas, pues sí, por, investigaciones, por, estudio, por, todo, sí, pues se, se está metiendo a lleno, o sea, de lleno, de lleno, nosotros desafortunadamente, pues tenemos que, así es, o afortunadamente, no, antes que nada, tenemos que salir a trabajar, y, ahí la llamamos, que nos queda despacio, pues aprovechamos, no, que lo, así es, estos temas que nos apasionan, mira aquí, Chavita, también te manda saludos, ahora le saludos, ahí está, que dice, gracias, gracias, te dice que, gracias amigo, ahora sigue con tus interesantes streamings, te mando el link, para que entres, al revés, le mando, o como sabes, nos ponemos de acuerdo, este, Marco, ya, es que nos manda un link, para que, sí, nos ponemos de acuerdo, y, pues nada, este, pues la dejamos, este, la dejamos aquí, este, domingo, y, luego a retirar, te agradezco, por, por haberme, permitido, este momento, de tu tiempo, que te hayas, hayas estado con un servidor, y, pues, que más te puedo decir, estoy agradecido, y, pues nada, espero que, hayas estado contento, este, con un servidor, y, pues, pues gracias. Gracias.